Y bueno, le quiero hacer una invitación a todos nuestros adultos mayores, que sean comerciantes o artesanos, a que pasen a las oficinas de INAPAM a registrarse en un horario de 8 y media a 3 y media, ya que vamos a hacer el tianguis del adulto mayor y le vamos a... la intención es apoyar a todos los adultos mayores que se le dirigen al comercio, los queremos acobijar y apoyar para que sigan saliendo adelante con su propio trabajo. ¿En qué consiste este tianguis y cuándo se va a realizar? Ok, pretendemos realizarlo los primeros días de noviembre, todavía fecha exacta no la tengo, por eso necesito que se difunda esto, que la gente adulta mayor sepa que vamos a hacer este evento y se registre ya cuando tengamos el número exacto de cuántos adultos mayores van a participar, ya vamos a dar a conocer la fecha. El tianguis del adulto mayor es eso, apoya a nuestros adultos mayores. Con la participación de comerciantes artesanos que vendan sus productos, que ellos elaboren o a lo mejor hay personas que venden ropa, que venden bolsas, no sé, o artesanías, eso es eso, apoyarnos a que vendan más, a que tengan más ingreso económico.